Otro de los géneros donde el 3 tiene una fuerte presencia es el song tradicional. El song es un género de canto y baile surgido en Cuba y extendido por otras regiones del Caribe, donde se mezclan la sonoridad de las cuerdas con la sonoridad de las percusiones para acompañar el canto y el baile. La guajira es un género derivado del song, más lenta y más melodiosa. Tiene forma de canción y se utiliza para cantarle al campo y a su gente. El song es un género de Guantánamo, que es la región más oriental de Cuba, con gran influencia de la rumba, donde el 3 es ejecutado de forma extremadamente sincopada. Guantánamo, que es la región más oriental de Cuba. Guantánamo, que es la región más oriental de Cuba.